Estamos en el Mundialito, lugar de entrenamiento del Club Deportivo Tenerife. Vamos a ver si encontramos a alguno de los jugadores. Ah, mira, Reto está ahí. Vamos a ver si nos responde una cosita. ¿Estamos? Muy bien, aquí estamos. Oye, tío, te quería preguntar un par de cosas. Si tú me respondes, si tú quieres o no. Reto, ¿tú qué crees? ¿Que se cansan más las piernas jugando un partido? ¿O una noche de carnaval? Hombre, pues yo creo que está ahí la cosa, ¿eh? Depende. Yo creo que depende del partido y de la noche también. Si vas fuerte la noche, yo creo que puedes pasar más la noche. Hay noches con prórroga, ¿no? Hay noches con prórroga, claro. Y penaltis y todo. Claro, claro, claro. ¿Sabes que ahora tienes una jornada que cuadra con el partido en el Lío Doro y que intentamos animar a la gente a venir? Y si es disfrazada mucho mejor, ¿cómo les animarías tú? ¿Cómo lo harías venir al Lío Doro? Si quieres añadirle ese plus, Semana de Carnaval y tal, venir disfrazados, un poquito más de ambiente y tal. Pero que estén ahí apoyándonos como todos los fines de semana y para adelante que seguro podemos sacar los tres puntitos. Yo opino que tu trabajo es muy complicado, ¿no? Porque yo no sería capaz de correr ni 10 minutos y menos hacerlo bien. Y no sé, supongo que el mío no lo consideras tan complicado. Pero te propongo un cambio de papel. ¿Qué te parece si yo te tiro un penalti a ti y tú me cuentas un chiste a mí? Venga, vale, lo hacemos así. ¿Me empiezo yo? Sí, sí, empiezo tú, claro. Tienes una oportunidad, ¿eh? ¿Una? Tienes una oportunidad, no te voy a dar más. ¡Buena! Y marqué gol. Tú tienes que marcar gol en la mía que es hacerme reír. ¿Hacerte reír? ¿Y cómo te puedo hacer reír yo? ¿Chistito te sabe o algo? No muchos, la verdad. Voy a intentar, yo soy un poco malo, pero lo voy a intentar. Yo también con el fútbol. Y metí gol. ¿Dónde cuelga Superman su ropa? ¿El superchar? Tú decata el fútbol, ¿eh? ¿De acuerdo? Ah, mira, Maudauda por ahí. Maud! Maud! Nice to meet you, Maud. Nice to meet you. I'm gonna try to speak English, remember? Yeah, okay. It's better for me. This is your first time in Carnival, in Pererife. What do you expect? But I told you, this is like this. No, I think I heard it so few times, you know, it's like one of the biggest Carnival in the whole world. Like the, at least, if not the second. The biggest. Yeah, yeah, yeah. More or less. Yeah, yeah, so, but I haven't been to a Carnival before, so I'm just hoping that it's gonna be like, wow, like how I imagine, so. I'm gonna teach you the basics, okay? Yeah. You have to learn how to move. You take your hip like this, and you begin this move. Yeah. With this, you can dance all the week. Yeah. Without nothing, okay? Like all of this, this matches with any song, okay? Okay. You wanna try? Okay. You can do the hand like this, and the... Like this? Okay, this, like this, okay? A lot of people, it's like you can move, and show me any dribble to reach the bar. Yeah. Like, if you do it, I repeat it. Okay. I try. Any dribble. Okay. Yeah. I'm gonna try it my way, okay? Okay, yeah, yeah, yeah. Esta jornada de carnaval, si marcan gol, yo les pido hacer una celebración especial. In this... Jornada como a journey. The next match in carnival, if you make a goal, if you strike a goal, I ask you to do the typical carnival celebration. It's the carnival mask, la máscara de carnaval, like this, okay? Yeah. Can you try? Yeah, like... This one. This? No te lesiones, no te lesiones. Así, no me quince. Deal? Trato de hecho? Trato de hecho. Nice to meet you. Yeah. Thank you very much. Thank you.